Buenas noches, ¿a poco no se antoja un doble clásico en semifinales? Sin demeritar, por supuesto, lo he hecho por San Luis, Santos, Toluca y Atlas, sobre todo el Atlas. Pero pongámonos serios, a la Liga le urge que reviva la rivalidad entre los dos equipos más populares del país. ¿Y quién se perdería un agarrón norteño? Me parece que la afición lo agradecería. ¿Y qué tendría que ocurrir para que ellos se dé fácil? Guadalajara anotarle un gol al Atlas, sin recibir ninguno, por supuesto. Que la América mantenga su ventaja, lo mismo que los Tigres, y que el Monterrey empate con el equipo de Santos. Así de simple. Fin de semana de definiciones en el fútbol mexicano, y con la previa de los partidos de vuelta, ya comienza Punto Final. No menosprecemos San Luis. San Luis tiene un buen plantel, San Luis tiene un buen técnico, un excelente técnico, que si bien en la fase regular no se le han dado algunos resultados, pero se vio reflejado el trabajo que tuvo el partido de León. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Salimos de jugar de la misma manera que lo hicimos en la primera fecha. Yo digo que mañana tenemos que entrar de la misma manera, la fase no está cerrada, lo dije después del partido. Tenemos que tener las precauciones necesarias, porque realmente tiene jugadores que pueden desequilibrar de mitad de cancha hacia adelante, y tenemos que tener máxima precaución. Henry está bien, he hablado un ratito con él previo al entrenamiento, ha trabajado diferenciado. Creo que sigue un protocolo por la liga, veremos el día de mañana cómo se siente como para poder participar. Y en la más mínima chance que no se sienta bien, no va a jugar. No solamente por el protocolo de la liga, sino de parte mía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Los saludamos con muchísimo gusto en esta noche previa al arranque de la segunda parte de los cuartos de final del fútbol mexicano. Qué gusto saludarlos y, bueno, es un placer, como siempre, saludar a un tipo que narra con una vibración extraordinaria como es John Lagunas. Y, John, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo está, mi querido George? Un placer saludarlos. Cecilio, Beto, la verdad que me gustan tus editoriales, pero no te vayas por el rating nada más, ¿no? O sea, yo creo que va a ser Rayados Atlas y América Tigres, la verdad, no quiero ser aquí. Y siempre no soy el agrio del grupo yo, ¿eh? Pero hay que ser respetuoso. A mí me gustan los rojinegros y me gustó lo que vi de Tigres. Buenas noches. Por eso, mi querido John, dije que sin demeritar lo he hecho por los otros cuatro, pues sería, mi querido Mariano Trujillo, Príncipe, ¿cómo estás? Sería muy atractivo que en semifinales se encontraran Monterrey y Tigres y América y Guadalajara. ¡O no, mi querido Mariano! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Qué placer saludarte, Ceci, por supuesto, John, Armando. Sí, la verdad que sería muy atractivo el que tuviésemos clásicos, es una realidad, pero bueno, hay que ser respetuoso. Lo es el Tano, no menospreciando a San Luis, consciente de que tiene situaciones como para ofrecer en ofensiva. Creo que está siendo demasiado respetuoso el Tano. Pero yo estoy contigo y a mí me gustaría ver clásicos en la siguiente ronda. A mí me encantaría, mi querido Armando Melgar, y te digo más, porque puede haber una combinación de resultados y podría darse incluso una final América-Chivas. Y aunque se queje John, y aunque diga que hablo para que nos vea la gente, de eso se trata este show, de eso se trata este show, ¿no te encantaría ver incluso una final América-Guadalajara, Armandito? ¿Cómo estás, Jorjito? Qué gusto estar contigo, por supuesto, con Ceci, muy buenas noches a Mariano y a John. ¿Me encantaría? Sí, sí me encantaría. ¿Va a pasar? Creo que no, creo que las Chivas nos van a quedar a deber ahí, Jorjito, pero de que me encantaría, me encantaría. Van por un gol, ¿eh? Las Chivas, ex-symbol de Los Santos, van por un gol nada más. Un placer estar contigo, con John, con Mariano, con Armandito, un saludo a toda la Unión Americana y a todo el mundo. Estoy con John, estoy con John, totalmente de acuerdo con John. ¿Me encantaría ver un clásico? Sí, por supuesto, porque eso revestiría, ¿no? Este pobre fútbol mexicano, esa es la verdad. Me gustaría también ver un Tigres contra Monterrey. Ahora tendrá que tener una mejor performance el equipo de Chivas para poder llegar a jugar ese clásico y hacer mucho más de lo que hizo, esa es la verdad. Y me parece a mí que pase el Atlas. Hablamos del mundo ideal, Mariano, porque después de lo visto en la ida, creo que el Atlas tiene los argumentos suficientes como para dejar fuera al equipo del Guadalajara. A mí me gustó mucho, Mariano, el Atlas, cómo encaró el partido, cómo recuperó la memoria futbolística. Me recordó, Mariano, al Atlas bicampeón de Diego Coca. Al cual todos criticaban, ¿no? Por cómo jugaba y que decían que Kefeo jugaba y lo criticaban bastante. Ahora resulta que le aplaudimos porque recuperó la memoria futbolística. Bueno, creo que hizo lo necesario. Metió un gol, un gol a lo Atlas, porque fue cabezazo de Furch, definición de Quiñones. Y es verdad, Atlas tiene los argumentos suficientes como para estar en la siguiente ronda, sin lugar a dudas. Pero también creo que es un gol, ¿eh? O sea, es un gol y Chivas ha demostrado que también tiene elementos como para marcar un solo gol, ¿no? A pesar de no jugar con un 9. No tuvo un buen partido Alexis Vega. Por ejemplo, el conejito se vio bastante bien. Yo creo que esta llave está más que abierta y no podría dar por eliminado a Chivas. O sea, sería un error hacerlo. Creo que así lo ve el equipo de Atlas. Pero yo no descartaría, es más, no me sorprendería para nada que Chivas eliminara a Atlas. Vamos a revisar los temas que tenemos el día de hoy. De esto vamos a platicar aquí en Punto Final de la América. Ya escuchábamos a Fernando Ortiz, que no menosprecia al rival, aunque él sabe que está prácticamente en la semifinal. Henry Martín está en duda para la vuelta. Podría descansar Henry Martín, no pasa absolutamente nada. El Guadalajara confía en que va a avanzar a la siguiente ronda y Monterrey y Santos están por jugarse la vida para llegar a la semifinal. El Toluca lo tiene muy, muy difícil. Creo que es la serie donde está más claro, donde Tigres me parece a mí que dio un paso importantísimo para pasar a la siguiente fase. Hablando del tema del Atlas, digo, a mí lo que me preocupa es que el equipo de Chivas no supo discernir algo, no que es la manera de cómo viene jugando el Atlas, que viene jugando así hace tres años. Un pelotazo largo, un cabezazo de Furch y gol de Quiñones. Se acabó el partido y luego se defendió muy bien. Digo, a esa vieja unzanza que tiene el Atlas de defenderse bien, ha cambiado. No jugó con línea de cinco, jugó con línea de cuatro, con dos contenciones, con dos por afuera, con el huevo Lozano, jugando de una manera extraordinaria. Entonces, digo, y tiene gente, digo, por supuesto, este muchacho Herrera por el sector derecho. Ahora, ¿tiene argumentos suficientes el equipo de Chivas para ir a ganarle al Atlas, hacerle un gol y que no le hagan? Esa es mi pregunta. Yo creo que sí los tiene. Yo creo que sí, ¿no? Sí, desde luego. A ver, John, déjame ponerle... Sí, yo me quería comentar, Jorge, es que... Dale, 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 Jorge, dale. Déjame ponerle la encuesta, John, y ahora te escuchamos con mucho gusto. Después de lo visto en los partidos de ida, ¿qué equipo o qué equipos o qué equipo tiene más posibilidades de ser campeón? Ahí están las opciones, ahí está el uno, el dos, el Atlas y los Tigres. Yo, yo, yo ya tengo mi respuesta. ¿Empezamos a votar desde ahorita? Sí, él ya votó. Yo ya voté. Él ya voté. No, yo ya voté. Y Jorge también ya votó y por el mismo equipo. Sí, sí, de acuerdo. Por Atlante, por Atlante votó, Jorge, por Atlante. Decías, John, decías, John. No, es que, es que, mira, comenta algo interesante, Mariano, ¿no? Que a ver si no se empieza a sobrepensar, Paunovic. Porque el Cone jugó bien, es verdad. Iremos con un nueve. ¿Cuántos cambios va a ser? No sé si lo va a mantener igual, porque es verdad que Alexis Vega no tiene un gran partido. El Pocho falla el penal. ¿Cuántos cambios hará? Si esto le va, se me va a empezar a desesperar un poco. Y Atlas, tranquilo. Y lo comentábamos aquí la semana pasada, Jorge. Hay ocho campeones en este equipo de Atlas, ¿eh? Este equipo va a salir tranquilito, con aplomo. Allá saben a qué juegan. Los mismos de allá arriba. Creo que tienen al mejor jugador de la liga. Me parece que es más lo que pueda Chivas hacer. A mí me molesta mucho este maldito reglamento que si Chivas mete uno y empata y en el global avanza. Se me hace demasiada ventaja. Ojalá pudiera ganar a alguien para avanzar. Pero bueno, así son las reglas y sin llorar, ¿no? Oye. Pero yo, sí, se me hace interesante esta llave por eso. Yo entiendo, Ceci, que Ortiz, que Ortiz, el técnico de la América, es un tipo ecuánime, centrado, que va poco a poco. Él sabe que su equipo está en la semifinal. Él lo sabe. Correcto. Pero tiene que salir a declarar así. Como lo escuchamos, lo cual me parece que lo hace bastante bien. Pero a ver, ¿qué cambios tendría que hacer mañana, Ceci, en la América para llegar con carro completo a la semifinal? Ayer comentábamos que no pasa nada si le dan descanso a Henry Martín, que salió con un golpe en la cabeza. Porque hay muchos jugadores en esa posición como para suplirlos. Sí, pero por supuesto que no, porque tiene a Viñas, tiene al mismo cabecita Rodríguez para cumplir con esa función de jugar como centro delantero, que lo ha hecho muchas veces. Ahora, aquí está la diferencia, y no es por el tema de votar ni nada, es cómo el América salió a jugar en San Luis, a diferencia del Monterrey, que fue un equipo, la verdad, timorato, en Torreón, donde se vio para mí mejor el Torreón. Y no sé si John y Mariano están de acuerdo conmigo. Yo vi a un Santos tratando de llegar y de sacar el resultado. Y un Monterrey esperando a la vieja Unsanza, no de Bucetich, no para aguantar el resultado. América, por supuesto, demostró desde el arranque del partido que está pensando en salir campeón. No sé si para ustedes es lo mismo. Yo creo que lo que tendría que cambiar a América, y lo comentaba ayer aquí con ustedes en la mesa de punto final, es en la parte defensiva. Tiene ahí una asignatura pendiente. Sufrido todo el año, ¿no? Ha sufrido muchísimo, y sigo creyendo que este partido, por más que sea una eliminatora abierta y que se tenga que jugar el partido, a ver, está resuelto. América es mucho más equipo que San Luis, juega mucho mejor, y creo que el Tano tendría que aprovechar este partido para trabajar alguna que otra variante defensiva, ¿no crees? Y, bueno, darle bola a algún otro delantero, Mariano, ¿no? Porque, insisto, si Henry Martín no juega el partido de este fin de semana, no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, tienen que estar los que mejor estén, ¿no? O sea, me parece que ustedes no están yendo con la línea de respeto que mostró el Tano Ortiz, ¿no? Porque, o sea, el partido no está como... Lo que pasa es que dice Armando, para probar. No, no, es una liguilla, y en una liguilla no puedes probar. Tienen que jugar a los mejores. No hay por qué cambiar si las cosas están en el resultado. Pero Mariano es ajustado. Ah, bueno, pero es que si se tiene que ajustar, estoy de acuerdo. Ahí no hay problema, porque puede jugar Viñas, ¿no? Pero en zona defensiva, me parece que tienen que jugar el que mejor esté, ¿no? Porque es distinto a ajustar, a probar, ¿no? Pero no han andado muy bien, ¿no, Mariano? No han andado... Estoy de acuerdo. No están en un buen nivel los defensores. Aún así, quedaron en segundo lugar del torneo. Fue una de las defensivas menos goleadas, la del conjunto de la América. Yo creo que tienen que estar los mejores y dejarnos de decir, vaya, ya está, ya está del otro lado. Porque esto es lo peor que le puede pasar a la América el que estén pensando esto. Tienen que ir y meterle seis a San Luis en el Azteca. Totalmente de acuerdo. Confirmar lo que dice Cecilio, estamos para quedar campeones. Porque ya lo dijo Claudia García acá y se lo dijo al ruso, tranquilos que es San Luis, ¿eh? O sea, no es un candidato al título y le metió tres y le tiene que meter otros tres o cuatro para decir, así es el reglamento, me tocó San Luis, voy a demostrar la superioridad y la distancia en la tabla. Entonces, ojo, ¿eh? No caigan en esa trampa que puede ser el Atlético de San Luis de vuelta. Vi tu carita así como echando los ojitos para arriba, Mariano. Como contestándole al ruso. No sé por qué me parece que por ahí. No, 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 lo que pasa es que, o sea, hacen mucho ruido, inflan mucho el globo porque, insisto, es San Luis, ¿no? Cuando le metieron seis a Mazatlán, dijo, oh, seis goles. Entonces, Mazatlán, tranquilos, ¿no? O sea, yo quiero ver al América contra los líderes, los de verdad candidatos a ganar el título que dominen de esa forma porque tiene calidad y mucha el equipo de América. No será igual de fácil, evidentemente, pero ahí es donde queremos ver brillar al América y lo dijo el ruso, a los Fidalgos, a los Diego Valdés. Diego Valdés jugó un partidazo, pero, insisto, es contra el San Luis. Pero ya es otra cosa, Marianito, ¿no? Ya es otra cosa, Marianito, porque acá en la votación, Ceci y también mi querido Jorge. A ver, ¿qué vas a decir? Están votando ahí. Una cosa es que veamos al América favorito para pasar sobre San Luis. No nos metas en tus centrales. Y otra cosa es que veamos al América como el principal candidato al título. Yo lo que creo, aquí estamos viendo las alineaciones del equipo de América. Sí, la última alineación y los suplentes. Que es familiar, ¿eh? Tampoco acá cambia mucho, ¿eh? Y ese equipo, ese equipo suplente, bueno, esos suplentes, John, podrían ser titulares en cualquier otro equipo, ¿no? No, pues sí, obviamente el rey está suspendido, ¿no? Por la roja, ¿no? Correcto. Ahí va a haber que hacer un cambio atrás. Sí. Y luego lo de Henry Martín, que también te da el resultado y el rival, me parece que te permite arriesgar un poco y descansarlo en caso de que tengas. Que yo sí entiendo lo que dice Armando y lo que dice Mariano, ¿no? Yo creo que Armando se refería más a que puede ver a quién va a poner. Porque estos cuatro de atrás ya habían sido sus fijos como los últimos cinco partidos, que es algo que América no había tenido durante el torneo regular, ¿no? Y ahora pierde a Reyes y va a tener que meter a alguien más ahí. Seguramente a Araujo. Araujo, claro. Seguramente. Esto le permite. Pero América tiene el plantel y creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con Mariano. Seguramente va a ir a hacer otros tres sin ningún problema. A mí me parece, Ceci, que el América mejoró desde que puso por las laterales a Miguel Ayun y al joven, bueno, no tan joven, a Fuentes. Sí. Creo que ahí no es tan joven, pero bueno, es un jugador confiable. Es un tipo que sabe, que conoce perfectamente bien la posición y se tardó en encontrarle la cuadratura al círculo en la central, pero me parece que terminó arreglando el asunto. Sí, 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 pero de pronto hay demasiada luz o demasiada cámara, por ejemplo, para Lara, ¿no? No, el lateral, o mismo Reyes en otro lateral. Pero ya no juega, Lara. Pero termina siendo, ¿no? Fuentes, algo seguro. Claro. Sí, algo regular. El tipo no te juega 10, que eso es lo que la mayoría de los técnicos no quieren. Los técnicos quieren tipos 8, 8, 5, regulares durante todo el torneo. Y la verdad, desapareció de la alineación un tiempo y ahora otra vez vuelve a demostrar que es un tipo seguro y que es un tipo confiable para el Tan Ortiz. Entonces, ahora, no hay que probar nada. Lo que tiene que hacer América es un cambio nada más que va a jugar seguramente Araujo por Reyes, que fue expulsado, y arriba seguramente va a jugar Viñas, el uruguayo. Ahora, ¿puede modificar algo? Sí, puede jugar 4-4-2 como ya lo hizo para ver si en algún momento, no, de la siguiente fase, porque seguramente América va a pasar de la siguiente fase, pueda en algún momento complicarsele el partido y tendría que jugar con 2-9, que ya lo hizo en el torneo, por supuesto. Entonces, digo, ese sería un poco, digo, ¿cómo te digo? La modificación que podría hacer el Tan Ortiz en algún momento, pensando ya en la siguiente fase de la liguilla. Pero, ¿a poco, John, es faltarle respeto al San Luis decir que la América puede poner un cuadro, si no alternativo, pues no necesariamente con todos los titulares el día de mañana? Yo te quiero escuchar, John, porque ya sé lo que opina Mariano. Pero tú dime, ¿le faltamos al respeto al San Luis? Si la América sale mañana con dos o tres diferentes. Yo no creo que vaya a mandar un cuadro alternativo. No, la verdad que me parece que somos un poco, o eres, Jorge, un poco irrespetuoso con San Luis. Son los gachos. América le va a tener todo el respeto a San Luis, y va a mandar lo mejor que tenga el Tano Mañante, que para la menor duda. O sea, ¿por qué creen con el alternativo? ¿Por qué creen que van a experimentar? Estamos en liguilla, Jorge. La verdad que hay que ser respetuosos por el partido. Henry Martín salió con un golpe en la cabeza. Si le dan descanso, ¿está mal? Está bien, son dos cambios. No tienes que cambiar a todo el equipo. Yo dije dos o tres. Son dos cambios. Dos o tres para... Esos son por necesidad, Jorge. No, de acuerdo. O sea, el de Henry y el de Reyes son necesidad. Eso los tienes que hacer. Yo creo que si los dos, si Reyes... Yo creo que si Reyes no hubiera sido expulsado y Henry estuviera... Iría a los mismos. Totalmente de acuerdo. ¿Puede ser? Claro. No, no, ahí estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo no sé, Mariano, lo que tú piensas, pero digo, el tipo ha modificado dentro del torneo. Hay un partido que él modifica y juega con dos nueves. Él normalmente te juega 4-4-1-1. Esa es su disposición táctica de todo el año. Así le gusta jugar, porque Valdés lo hace como un satélite, se mueve por todo el frente del ataque. Ahora ya el tipo se mete al área, hace goles. Todo este tipo de situaciones que se manejan en el fútbol. Ahora, me parece a mí que con esa disposición táctica, con ese once inicial en San Luis, le pasó por encima al San Luis. Esa es la verdad. Entonces, digo, en el Azteca no creo que deba de tener problemas para ganarle a San Luis otra vez. Aunque también San Luis le generó, ¿no? Que es normal, cualquier equipo va a conceder una o dos. Es normal que sucede esto en un partido. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo en que incluso cambie la formación. Y explico por qué. Porque tanto el entrenador como el futbolista en etapas decisivas quiere salir con buenas sensaciones al terminar el partido. Yo meto la alineación más fuerte que tenga, de acuerdo a las posibilidades que tenga en el banquillo. No cambio el funcionamiento. Le meto cuatro al San Luis. Y después, si quieren los últimos 20 minutos, meto a dos nueves. Entonces, pensando en lo que dices, Cecilio, bueno, ¿qué pasa si voy perdiendo? Yo no te estoy hablando de arranque, Mariano. Yo no te estoy diciendo esto de arranque. No, yo te estoy diciendo esto, digo, dentro de lo que es el transcurso del juego, donde pueda él de pronto modificar para pensar ya en la siguiente fase. En el desarrollo del partido, si América le saca otra vez dos o tres goles de ventaja a San Luis, seguramente me parece, bueno, no seguramente, me parece a mí que el tipo puede no manejar la posibilidad de poner a dos nueves. Basados en ese... E incluso... Ajá. Sí, Mariano. Perdón, no, e incluso hay un jugador que puede ser clave en la liguilla para América, de acuerdo a cómo se vayan dando las circunstancias. Y es el charrua Brian Rodríguez, el rayito, que no ha andado bien, pero que es un jugador con muchísima calidad. Brian necesita engancharse en esta etapa de liguilla. E insisto, una vez cerrado el pase, tiene que tener minutos, tíralo a la cancha, aunque se equivoque, que entente, que encare, que drible, para que salga con la confianza, para que cuando de verdad lo necesites y tengas que usarlo para cambiarte el juego, ya tenga una confianza distinta el jugador. Antes de ir a la pausa, Armando, y basándonos en este razonamiento que me parece muy lógico, cómo tendría que jugar el América el día de mañana, con Malagón, Araujo... Sí, tiene que jugar con lo mejor que tiene. Bueno, lo platicamos después del corte porque vamos a seguir para Beneplácito de Joan Laguna hablando de la América después de la pausa, después de lo visto en los partidos de ida. ¿Qué equipo tiene más posibilidades de ser campeón? Está Mariano, está robando, avasallando. La gente no se equivoca, la gente no se equivoca, Mariano. Todo Rivera se está votando, ¿verdad? Todo Rivera. Todo Rivera. Y acá, Santana, Ayana... En Los Ángeles, en todos lados estamos... Vamos a la pausa para regresar a hablar de... De los Tigres que ganaron también. Vamos, de la América, de la América también. De la América. De la América, a ver. Es fútbol, no lo diríamos que es fútbol. El ejemplo más claro lo tuvimos ayer con Tigre y Toluca. Pensábamos que Tigre iba a meter cuatro goles a Toluca. Entonces... ¿O sí? Sí, muy bien. La mayoría creo que no, pero no deja de ser fútbol. Esto es realmente algo que nosotros como entrenadores tenemos que tener en cuenta que podemos tener una mala mañana, podemos tener un mal juego. Y ellos, vuelvo a insistir, no tienen nada que perder. Todo San Luis me preocupa, no solamente la zona defensiva o ofensiva. Son equipos que en estas instancias no tienen nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, tu cabeza juega libre en todo sentido. Por ahí el mal portado del salón levantó la mano y dijo, sí, yo sí sabía que le iba a meter Tigres cuatro al equipo del Toluca. El John Laguna del salón. Uno que se hizo guapo, Mariano, porque nadie pensaba que le fuera a meter cuatro Tigres al equipo del Toluca. O sea, entiendo perfecto lo que quiere decir Fernando Ortiz. Es un tipo, como decíamos al principio del programa, muy respetuoso. Pero él sabe, él sabe, él sabe que la América está en semifinales porque en lo futbolístico no hay manera de que San Luis le pueda ganar. Y sabe gestionar muy bien a su grupo, ¿no? Creo que eso ha sido parte del éxito de Fernando Ortiz, o al menos del buen camino que ha construido con el América. Y yo nada más quería redondear en el tema de los jugadores clave. Hay otro jugador de América que quizás, o no quizás, más bien no ha dado lo que se esperaba de él. Pero creo que en esta liguilla América va a pasar momentos muy complicados si es que logra avanzar más allá de semifinales. O bueno, empezando de estos cuartos de final. Y es Pedro Aquino. Este jugador podría llegar a ser clave en momentos difíciles para América, ¿no? Quizás cuando tengas que cuidar una ventaja. Yo creo que desde la lesión no es el mismo. No es el mismo, sin embargo, creo que esta liguilla puede ser muy importante para él, para revalorizarse y para ser importante para América. Porque como te decía, va a haber momentos donde América va a sufrir cuando se enfrente con otros equipos. A ver, Armandito, él ya jugó, por ejemplo, en Juárez, el Tano hace 4-1, 4-1. Y ese uno era Aquino. Aquino. Tratando de darle ritmo a Aquino. También tiene a Jonathan Dos Santos. El equipo es completito. Oye, tiene 4 grandes de recuperación de magnífico nivel. El equipo es completito. Tiene a Richard, tiene a Fidalgo, tiene a Aquino y tiene a Jonathan. Y si me preguntan a mí si América está obligado a salir campeón, pero por supuesto que está obligado a salir campeón. Y Sendejas, nadie habla de Sendejas ahora. No, 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 Sendejas, por ejemplo, por el tema de la lesión. Está desminuido, ¿no? Y en el tema de la lesión, este, John. ¿Qué pasa? Sí. Pero no se sintió la falta de Sendejas, por ejemplo. A mí, amiga, porque Sendejas me lo vendía. No, porque Leo está bien, está entrando en un buen nivel, ¿no? ¿Quién te lo vendía cómo, John? ¿Quién te lo vendía cómo? A Sendejas. Mariano, Mariano lo quería mandar a Manchester City y a Sendejas. Ya me decía que estaba para Manchester City. Entonces dije, no, le puse atención y... ¿Qué no? Y ahora lo veo que está en la banca y ni quien lo extrañe. No, no, bueno, es que tiene factura. O sea, de la misma manera que Brian Rodríguez puede ser importante, también Sendejas. Estas son las cositas que tiene América, que son jugadores que pueden, de repente, destaparse en esta liguilla y pueden ser muy importantes. Sé que también lo tiene en la banca. A Sendejas no lo hemos visto, la verdad que no sé por qué, pero... Está lesionado. Está por un problema en la nariz. Ya estuvo en la banca, estuvo en la banca. Sí, no, no, o sea, no está al 100, ¿no? O sea, el último partido de América salió tocado, salió tocado y además tiene el problema de la nariz, ¿no? Salió tocado del posterior. Del posterior es correcto, es correcto. Entonces no está al 100%. Es ropas en caso de emergencias, Sendejas. Oye, Mariano... Mientras más avance América, mejor. Escuché a John, este... Como que quiere pelearse contigo, no sé por qué, intuyo. Siempre. A mí Sendejas. A más. A ver, dijiste, John, que Mariano ya lo quería en el Manchester City. No, no es para tanto, pero es un jugador de exportación. No me digas que no. Si yo no habla, yo le tiro al frente. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Exportación a dónde? Podría jugar en España. ¿A dónde lo quieren mandar, Jorge? ¿No podría jugar en España? No, no empiecen con eso. ¿Estoy exagerando, Mariano? Primero, que se establezca en América. Que se establezca aquí. Bueno, me parece que... En los partidos de la América desde la temporada anterior y no se ha dado cuenta del peso específico que tiene Sendejas en el equipo del Tan Ortiz, ¿no? La verdad, insisto otra vez, Leo Suárez se vio bien, sí, pero se vio bien contra el San Luis. Quiero ver bien a Leo Suárez contra Monterrey, contra Tigres, contra equipos importantes, porque contra esos equipos Sendejas sí ha levantado la mano, Sendejas sí ha destacado y hubo un momento, y no me dejará mentir, Cecilio, que la ofensiva de la América dependía exclusivamente de Sendejas, porque ni Cabecita ni Diego Valdés andaban finos, ¿no? Sendejas cargó al equipo. No se verá el City, pero sí puede llegar a cualquiera de los otros que no pelean el título. Pero sin duda, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo, esa es una. Segundo, me parece que en Holanda, en Países Bajos, como se le llama ahora, podría jugar sin ningún problema, ¿no? Y después dar un paso. Ahora, ¿esto qué significa, muchachos? Para mí, que América tiene un plantel tan completo que hay jugadores que nos extrañan. Si salen del equipo o no, pues es lo mismo. Esa es la verdad. Pero hay unos que están obligados, no sé si a aparecer en esta liguilla. Por eso nos extrañó a Sendejas. ¿Por qué? Porque el plantel es completo. Entonces, juegue quien juegue, la idea futbolística del Tano es la misma. Juegan a lo mismo. Entonces, tienes jugadores que están a un muy buen nivel, la verdad. Y lo que comentabas de Aquino, y tú también lo comentaste hace un rato, no es el Aquino que yo vi hace un tiempo o antes. El de León. O antes de la lesión que tuvo. No es el Aquino. Pero ese muchacho también, Mariano, fue clave en el América antes de la lesión. Sí, de acuerdo. Ahora, compañero, también es verdad. Hoy el programa es de la América, ¿no? Punto final. Debe de estar la América. Hay que vender, John. Hay que vender. Aquí hay que vender. No, fue muy superior, manejó el partido. ¿Qué problema tienes con eso, John? ¿Qué problema tienes con eso? ¿Quieres que hablemos de los Pumas? No, pero ya jugó con San Luis. Ya paren con América. ¿Quieres que hablemos de San Luis? Paren con América, ya. O sea. Bueno, lamentablemente. No, no, ya. Ya paremos con este partido. ¿Qué más le quieren ver al partido? A ver, yo sé que quieren vender humo. Levantan la parrilla y sacan humo. Pero ya, paren. 3-1. Ya está. Ya todos dijeron que América está en semifinales. Pues sí. No, yo no. Sé respetuoso. Mariano es muy respetuoso, pero él sabe que está en semifinales. Por más respetuoso que seamos con el San Luis, América ya está en la siguiente fase. De buen torneo para dos. Para las ambas con las que cuentan. A ver, el ruso Braylovski los estaría matando ahorita porque los partidos hay que jugarlos, ¿no? Si el ruso es más agrandado que el ruso. El ruso lo sabe también. Pero, por favor. Además, cuando apagan la cámara, Ceci, guarda la compostura el buen ruso. Mira, a ver, sí es verdad, ¿no? Pero, ¿y si le expulsan a dos a la América? ¿Y si se vuelve loco a la América? Son situaciones de juego. Son situaciones de juego. Y si se equivoca el árbitro y marca un penal a favor, como en los partidos que ya hemos visto, que se han equivocado también. O sea, hay elementos que no controla América y que sí pueden inclinar el momento favorable a San Luis. De eso es de lo que se tiene que preocupar América. De los primeros 15 minutos meter dos, matar el partido y entonces sí, ya festejamos, ¿no? Pero ahorita hay una posibilidad mínima, pero hay. Lo que dice Mariano es posible, pero improbable. Lamentablemente hubo disturbios. Sí, es posible, pero es improbable. Lamentablemente hubo violencia después del partido entre América y San Luis. Qué vergüenza, qué pena seguir viendo estos hechos bochormosos. Y la liga sigue sin hacer absolutamente nada. Se llama la tarjetita. Muchos comunicados, pero muy pocas acciones. Muchos comunicados, pero muy pocas acciones reales. Exactamente. Y bueno, después de lo visto en los partidos de ida, ¿qué equipo tiene más posibilidades de ser campeón? John, te tengo una noticia. El América, 71%. Vamos, ya volvemos. Hablemos de la chiva. Ahora puedes escuchar Punto Final en podcast. Entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo con este par de galanazos. Ve nada más. Ve nada más. Se ve mejor el de la foto. Me gusta más cuando aparece el lavero. Te veías más joven, la verdad. ¿Me veías más joven? ¿Cuánto fue eso? La semana pasada. ¿Y cuando largé? Yo no tomo las fotos aquí. Bueno, a ver, dime, señor John. Bueno, vamos a escuchar a Pavlovich y luego te voy a preguntar una cosita, John, para que te enojes. Vamos a escuchar a Pavlovich. Donde jugamos contra el rival en casa. Tenemos total fe de que esto es remontable. Le vamos a dar la vuelta 100%. Y yo pienso que hoy el equipo ha estado bien. La pena es que no hemos podido subir al marcador con el gol primero, pero después en una jugada prácticamente al final de la primera parte, nos marcaron el gol que supuso condicionamiento para el resto del partido. Pero desde luego, para mí no tengo ninguna duda de que esto es remontable. Soy John Laguna, que es defensor a ultranza de Pavlovich. Y le ha salido, le ha salido, porque la verdad es que Guadalajara ha tenido un torneo bastante aceptable. Dime, John, te escucho con atención, ¿tiene con qué revertir esta situación en Guadalajara? Después de lo mostrado a media semana, ¿le puede ganar al Atlas? ¿Puede de verdad avanzar a la semifinal? El Atlas fue infinitamente superior. No sé si es infinitamente superior, pero también es verdad, y no lo comenta el señor Pavlovich, que Atlas pudo haber hecho uno o dos más, la verdad. Yo vuelvo a lo del principio que hablábamos, ¿no? Ojalá no se vuelva loco y me haga cinco cambios para este partido y empiece a sobrepensar el encuentro y a cambiar muchas cosas. Porque es verdad que el cone se vio bien, es verdad que sigue jugando sin un nueve, a ver si decide ir con un nueve ahora, a ver qué pasa con el Pocho, a ver qué pasa con Alexis, a ver qué hacemos atrás. No sé, me parece que sí es una linda llave y la veíamos que era la de más de pronóstico reservado. A mí me gusta este Atlas, lo comentaba yo, creo mucho en los momentos, Jorgito, porque Atlas viene cerrando bien, viene en Achenso y es un equipo peligroso. La verdad que tiene al mejor jugador de la liga, insisto, con Quiñones, a un Furch que es peligroso, a Manotas que cuando ha entrado lo ha hecho bien y si ves el cuadro que inició el miércoles o el jueves cuando fue el partido y hay varios campeones, hay varios campeones que saben lo que es jugar estos partidos, en Chivas no hay. A ver Mariano, déjame escuchar a Mariano, ahora los escucho, pero Mariano, a ver, jugadores como el Pocho Guzmán que tienen que aparecer en momentos importantes y que de repente como que se me esconden, no tendrían que ser más definitivos en este tipo de partidos. Yo no vi al Pocho Guzmán contra el Atlas, y no lo vi contra el América. ¿Cuándo va a aparecer este muchacho, Mariano? Sí, sí, de acuerdo contigo, ni para dónde hacerse, no hay cómo defender al Pocho Guzmán, ni al Nene Beltrán, ni a Alexis Vega. La realidad es que tuvieron un muy mal partido contra Atlas. Tuvieron un terrible partido, el peor creo yo, contra el América y creo que ahora por ahí estuvo el partido. Es verdad que Atlas pudo haber marcado otro, pero insisto, tal vez no le va a gustar mucho a la gente del Atlas, pero Atlas no tiene nada que perder. Es verdad que hace poco quedó bicampeón, pero no es un equipo del arraigo de las Chivas. El obligado a ganar en esta serie es Chivas. El que tiene la responsabilidad de avanzar, porque la tabla lo dice y por el prestigio y por la historia, es Chivas. Y Chivas compra ese cuento. Chivas compra el cuento de que yo tengo que salir a proponer. Y entonces Atlas juega a la víctima de manera perfecta y con lo que dice John, hombres de experiencia que han tenido más partidos del Guilla en comparación al plantel de Chivas, pues se los han comido vivos. Yo creo que Chivas tiene que cambiar más que el dibujo, más que los hombres, la forma en que ataque el partido. ¿Ahora tiene con qué? ¿Guadalajara? Pregunto yo. Porque digo, viendo los otros días... Acabó tercero en la tabla. A eso iba. Le ganó al Monterrey. A eso iba. Primero, yo creo que acá nosotros... Aplaudimos, Jorge. Yo ni me acuerdo de eso. Nosotros aplaudimos acá la campaña de Chivas. Porque sí fue una buena campaña. Ahora, después del partido de los otros días... Son los mismos tipos que en América, ¿eh? Para mí, inestabilidad y preocupación. Pero tú no... Primero, primero, ¿por qué? Porque creo yo, digo que los tipos no supieron entender en 90 minutos o más de partido la manera de jugar del Atlas que viene haciéndolo hace mucho tiempo. Dos, desaparecieron jugadores claves. Guzmán no apareció. No apareció Alexis Vega. Lo tuvieron que sacar del partido. Entonces, esos jugadores que nosotros, durante todo el año, pensábamos que podían ser la mochila que necesita Chivas, en este partido desaparecieron. Y Atlas, como dijo hace un rato, John, con tipos experientes, con jugadores que salieron campeones, muchos de ellos, y con jugadores que hoy rayan a gran nivel el caso de Herrera. Por ejemplo, el caso del Huevo Lozano. ¿Y qué defensa? No, y nosotros hablamos de mitad de cancha para arriba. Pero Barbosa, Nervo, el mismo Nervo, Aguirre, Reyes, esa gente que es la que sostiene a este equipo cuando no tiene la pelota. El mismo Rocha, digo, porque vuelve a ser el Rocha que nosotros vimos hace un par de años atrás. ¿Y del arquero qué me dices? Y del arquero que es para mí, digo, tú saltas esa línea defensiva o esa fase defensiva del equipo del Atlas y te encuentras con Camilo Vargas. Y el equipo te soluciona los partidos. Pero, le puede ganar. ¿Tiene con qué? Eso es todo lo que yo cuestiono. Hablaba John. Le puede ganar. Son 90 minutos, tiene que ganar 1-0. Así es. Hablaba John de la preocupación que tiene de que Pavnovich no le vaya a hacer muchos cambios. Yo creo que aunque quisiera Pavnovich, tampoco tiene realmente tanta baraja, creo yo, para modificar. No espero más de una o dos modificaciones. Quizás por ahí ver a Brizuela, que entró muy bien. Pero Pavnovich se la va a tener que jugar realmente con lo que tiene. Y si eso que tiene, que no le funcionó en la ida, nuevamente se vuelve a quedar cortado, se le va a acabar el torneo a Chivas. ¿Tiene parque? No, no, no. No tiene profundidad. No tiene profundidad. Como decía John, hacer tres o cuatro cambios. No, no, no. Tendrá uno. Yo veo uno que quizás es el de Brizuela. El de Brizuela seguramente va a estar en el partido. Pero insisto, si Pavnovich no lee otra vez el partido, si Alexis Vega, si el Pocho Guzmán, si el Nene Beltrán, no entran inspirados, si realmente no entran sabiendo el peso de la camiseta, el Atlas se los va a comer facilísimo, sobre todo en el medio campo. Lo hablamos con Gadi Aguirre, con el mismo Rocha. Le dieron un paseo y le ganaron a las Chivas con una facilidad. Quizás el marcador no fue el abultado y tuvo oportunidad de meter uno o dos más goles. Pero la verdad es que en lo táctico fue muy superior. Yo creo, Armando, que sí saben lo que pesa la camiseta, tanto el Pocho Guzmán como Alexis Vega. Y ese Mariano me parece que es el problema. Porque con todo respeto, no es lo mismo vestir la camiseta del Toluca que vestir la del Guadalajara. En el caso de Alexis Vega, no es lo mismo vestir, con todo respeto dicho también, la camiseta del Pachuca que vestir la camiseta del Guadalajara. Entonces, me parece que por ahí también va el tema anímico. Cuando te cae el 20 de que estás representando al equipo más popular de este país y del otro país, del vecino del norte, pues caray, como que dices, ay, tengo que echarme este equipo al hombro, qué complicado, Mariano. Que no te escuche mercadero porque le tiraste a su Toluca nada más. Claro, claro, claro. O te puedes motivar, ¿no? Porque la realidad es que es una oportunidad, ¿no? Bueno, y no pasó en el partido anterior, ¿no? De contra la América. Pero lo mencionabas. Es verdad, contra la América tampoco, pero aún con esto hicieron los mismos puntos que América y estuvieron en los primeros cuatro, algo que nadie pensaba de este equipo de Chivas. Entonces, los puntos y la tabla te dice que tienen con qué. Y John dice algo muy cierto, la tabla no miente. Y lo que dice la tabla de Chivas es que tiene posibilidades de... Yo estoy de acuerdo con Armando, no tiene mucho de dónde echar mano pero para este partido me parece que tendría que apelar a la experiencia. Y por esto, poner al conejito Brizuela de inicio porque es un tipo que sabe lo que significa representar a Chivas, que ya ha levantado títulos con Chivas. Y un nueve, ¿no, Mariano? Es que no hay un nueve como tal, John. O sea, no hay un nueve que... Porque es muy fácil para la gente decir que es que te pongan un nueve. Pero pues sí, pero ¿y? ¿Quién es el nueve? O sea, y además... Cisneros. Ríos. Pero además, o sea, voy a modificar mi forma de jugar, voy a tirarle puros centros al nueve. Ha jugado sin un nueve todo el torneo. ¿Por qué cambiar ahora, no? Los últimos 20 minutos, tal vez. Seguramente Brizuela será la única sorpresa por ahí, ¿no? El único ajuste será Brizuela, seguramente. Vamos a revisar este gráfico, Ceci, mira. Ahí está. Y te escucho, por favor. ¿Cuánto pesa el Acron? Ceci, mira. Perdió con el Toluca en la jornada 3, empató con Querétaro. Bueno, solamente dos derrotas. Ganó cinco y empató uno. Sí. Y perdió menos de los que ganó. O sea que... Se ha hecho fuerte Guadalajara. ¿Sabes cuántos partidos lleva Guadalajara sin ganarle al Atlas? Siete. Siete. Que no le gana al equipo del Atlas. Ya le toca, ¿no? Ya le toca. Ya le toca, Ceci. Pero si juega como los otros días. Ya le toca. Pero si juega como los otros días, creo que no le vuelve a ganar, ¿eh? Esa es la verdad, ¿no? Que Atlas no va a tener ningún empacho en ensuciar el partido, oye, en llevarlo al terreno que el Atlas quiere. Porque lo sabe. ¿Y le vamos a aplaudir por eso? No, pero habrá avanzado, Mariano. Y ya fue bicampeón con esa fórmula. Bueno, pronósticos, Jorge. A ver tu pronóstico. Va a pasar Chivas. Va a pasar Chivas. A la vuelta. No hay campeón con méritos, ¿eh? No te dan una medalla por mérito. Bueno. De acuerdo. Vamos a ir a la pausa y hablaremos más adelante de el Monterrey, que se enfrenta al conjunto de Santos Monterrey, que fue un equipo chato, rácano, mediocre y gris. En la ida. Volvemos. Y al equipo lo siento bien. Si bien en todo el torneo anotamos goles, ahora nos faltó, pero nosotros sabemos que estamos firmes con lo que hicimos. Como bien dices, ya quedó atrás, pero en casa nos hacemos fuertes con nuestra gente. Nosotros, como el equipo, venía trabajando el funcionamiento, la plantilla. Casi, casi la etiqueta es estamos obligados a ganar. Estar concentrados, hacer las cosas como venimos haciendo, no desesperarnos. Y con el apoyo de nuestra gente, que si ganamos, ganamos todos juntos, no nomás nosotros. Sí, conscientes. Conscientes del partido de mañana. Como lo comentas, no tenemos otra más que ganar. Obviamente, con esa ilusión y con esa esperanza de poder hacer un gran partido, de competirle a un gran rival como los Monterrey, y por supuesto, llevarnos una victoria que sería realmente increíble para nosotros. No tenemos nada que perder, al contrario, tenemos muchas cosas que ganar. Y bueno, así está estipulado y así está establecido, así lo vamos a hacer. Nos vamos, Ceci, a la jornada número 15 de este mismo torneo. Había empezado ganando el equipo del Monterrey con este gol de Rogelio Funes Mori, pero, contra todo pronóstico, Santos le dio la vuelta y le terminó ganando el partido. O sea, no le es desconocido a Santos ir y toserle a Monterrey en su casa. Y está muy fresco ese partido. Está muy fresco. Fue en la jornada 15. Fue hace nada. Y que los otros días... 20 años de no ganar ahí. Bueno, pero, 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 John, siempre, siempre hay una primera vez, ahí está, mira, y termina ganando y ganando bien, además. Y sobre la hora. Ahora, digo, los otros días, Santos fue a buscar el partido, intentó, buscó, no le alcanzó, no, no, pero Monterrey sacó un resultado, pero no le sobra nada, ¿eh? Esa es la verdad. Sí. Hablando ya, ¿no? Yo como tú decías ahora, ¿no? Pobre, flaco, ¿no? Con poca intención de ir a buscar el partido, a lo que es Bucetich. Esa es la verdad. Bucetich se conforma con 2-0-0. Se acabó. Pues sí, Mariano, porque... Excepcionante, ¿no? Porque un doble empate le da el pase y a mí me parece muy triste, porque yo querría ver, y te lo he dicho hasta la saciedad, Mariano, a un equipo más propositivo, ¿no? Más abierto, que genere más opciones de gol, pero no, vi un equipo muy timorato en la cancha de Santos y estábamos viendo Mariano al 13 contra el 1. O sea, no es como que estuviéramos viendo al 1 contra el 3, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo mencionaba en la transmisión que el número 13 apareció en la cancha, pero que el número 1 no lo vimos en el terreno de juego, ¿no? Yo te escuché, Mariano, ¿eh? Gracias, yo creo que eres el único que me escucha, porque en mi casa me escuchan. Marianito, cuando hablas de que un equipo hizo más de 30 puntos, ¿no te imaginas que juegue como el Monterrey en una fase final, ¿no? Te imaginas un equipo volcado al frente, buscando opciones, y no un equipo que realmente esté buscando un empate. ¿John? Sí y no. Sí y no. ¿Por qué, Mariano? Sí, por lo que hizo, por la capacidad que tiene, y no porque es la liguilla, ¿no? Porque es una serie de dos partidos, porque el empate le da la ventaja, porque eso te da el reglamento, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a desbocar al frente si eso me puede poner contra las cuerdas? Mira, John, 25 liguillas ha dirigido Víctor Manuel Bucetich al que todo mundo entroniza. Cinco títulos. Son pocos, ¿no? 25 liguillas, John. Cinco títulos. Son cinco. Y hace mucho que no ganan nada. Se te hacen pocos cinco títulos. Se te hacen pocos cinco títulos. Muy bien. Lo que pasa es que hay mucho que no. No, no, no. Andas agrandado hoy. No, no, no. Andas agrandado, mi querido Borjito. No se te hacen pocos, pero hace mucho que no ganan nada. Pero mira, si escuchaste las declaraciones de, las declaraciones de Bucetich al final, él contento con el esfuerzo, siempre dice lo mismo. contento con el resultado, contento con todo el desempeño. Sí, estamos bien, avanzan y seguimos a la siguiente y lo sigues criticando la próxima semana, Jorgito. ¿Quién va a amarrar mañana? Tu servidor, ahí voy a estar con Marianito. Perfecto, pues eso quería escuchar. Los escucharé con toda la atención del mundo. Aquí estaremos. Correcto. Bueno, vamos a la pausa y regresamos para platicar del Toluca Tigres. Qué complicado lo tiene el equipo escarlata. Pues lo empezó ganando el Toluca, mi querido John, con este error garrafal de la saga del equipo de los Tigres. Como cocodrilo. Sí, ahí, para eso ponen, ¿cómo le llaman? El del ataúd o algo así le dicen a esa, al tipo que se pone ahí. Pues mira, ahora les hizo falta, ¿no? Pero bueno, Tigres le dio la vuelta y le pasó por encima. No hay manera, John, de que Toluca revierta esta situación tan ominosa. O sea, o sea, no es imposible, lo hemos visto, ¿no? En muchas acciones, pero me gustó mucho y esto de Tigres, como que lo veníamos esperando durante toda la temporada. ¿A qué hora despierte este Tigres? Porque sigue siendo un equipo muy talentoso, pero me dio mucho gusto por Lailes que tiene un buen partido, por Córdoba que tiene un buen partido, por este equipo, por Guiñat que hace este gol que yo siento a veces que es un poco intocable y que a lo mejor yo lo hubiera sacado. Porque Nico Ibañez, no hay caso con Nico Ibañez, no prefieren meter al diente, pero qué buena victoria, qué buena victoria, qué golazo, además de mi amigo Bigón que también me encanta. A mí me gustó mucho Tigres, no me sorprendió porque Toluca me venden mucho acá, unos con los que trabajo mi querido Jorge, entre ellos el emperador y Marianito, a Nacho Ambriz y que toca Ferret y no sé qué tanto. Y ahí está el Toluca, ¿no? Ahí está el hace siempre, ¿no? Ahora, yo todavía creo que tiene vida el equipo Churicero. ¿Seguro? A ver si lo reventaste, John, y ahora el presidente tiene vida. Sí, 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 lo mató y Toluca rarra rarra. Pero me hace reír. Y Siboldi ya dejó escapar con el fútbol. Y ahora le das vida. Digo, yo creo que esta serie está hecha. Liquidada. Está liquidada. Yo nada más le pongo el morbo de Siboldi porque ya dejó escapar una ventaja igualita con Cruz Azul. Eso también. Vamos a ver si la salga. Después de ver a Tigres, a mí me parece que Tigres está del otro lado. Tiene buen equipo y recuperó la memoria, John. Bueno, es un Tigres voluble que tiene banca de Córdoba y de Lainez. Tan voluble que se echaron a dos técnicos. Bueno, uno se fue solito y al otro se lo echaron, lo cepillaron. Por cierto, John, los jugadores, ¿no? Vamos a la pausa. Volvemos a Punto Final si no dispones de nada. Punto Final Edición América. Bueno, la gente cree que el América será campeón. ¿Y yo te digo algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Gracias, John. Buenas noches. Chao. Un placer. Carianito, los escuchamos mañana. Gracias. Gracias. Un placer, compañeros, como siempre. gracias. Buenas noches. Sí, sí. Dale, pa. Buenas noches a todos. Saludos. Hasta mañana. Hasta.